Uno de los objetivos principales de los Juegos era poder acercarte o superar tu marca. Tu lo has podido lograr hoy. ¿Qué es la sensación de dejar en esta prueba hoy día y haber batido tu marca? Estoy muy contento de haber podido participar en estos Juegos. He dado lo mejor. Pude bajar mi marca. Un récord nacional menos. Y nada, se demostró todo lo que tenía que ver en la piscina y lo dejé todo. ¿Qué tal la sensación? ¿Qué tal la experiencia de estar ahí en el cuarto de llamados? ¿De estar parado en el podio para la salida? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Yo estaba con mucha ansiedad. Tenía muchas ganas de competir. Y bueno, de repente eso jugó un poco mi contra. Ya que el primer cincuenta lo pasé como un lujo. Realmente pasa un poco más o menos malvistas. En realidad debiera pasar un poco más suave. Pero bueno, igual pude bajar mi marca. Pude mejorar mis puestos. Ahora estoy puesto 25. Antes estaba, en realidad no me acuerdo. Pero estaba mucho más arriba. Y bueno, estar al 25 del mundo a los 18 años es bastante importante. Es un logro. De hecho, batir la marca es el objetivo inicial. Tú todavía has venido con metas bastante más ambiciosas. Pero no hay que olvidarse que estás compitiendo con los mejores del mundo. ¿No? Sí, bueno. Yo siempre tengo mis metas. Mis metas no son... En realidad no son bajar mi marca. Mi meta es dar lo mejor. Y tratar de llegar a un mejor puesto. Y bueno, di lo mejor. Y mejoré mis puestos. Como hubiese sido querido. Pero bueno, ya para las próximas Olimpiadas. Trataré de traer la medalla. ¿Qué impresión te deja la piscina, el ambiente, el lugar? Bueno, el ambiente era increíble. Había un montón de gente. En realidad no sé cuántas personas. Habían demasiadas. Nunca había competido en una piscina con tanta gente. Con tanto aliento. Y bueno, nada. Ahí estoy contento con el resultado. ¿Qué estamos todavía a mitad de año? ¿Qué es lo que resta de la temporada para ti? Bueno, se viene el mundo en Piscina Corta. Se vienen dos copas del mundo. Y en las cuales yo nado muy bien en Piscina Corta. Entonces espero que te haya gustado. Bueno, vos, finalmente, me imagino que querrás agradecer un poco a las personas o a las empresas que han estado contigo. Bueno, sí, más que todo agradecer a mis papás, a mi familia, a mis hermanas, a mis entrenadores que siempre están ahí apoyándome y fastidiándome de lo que tienen que hacer. Esto es bastante importante. A todos mis compañeros de equipo. A Addo, que me han estado apoyando. Y es por ahí. Inevitable preguntarte, Luke, ¿es por los juegos? ¿Por ganar a unas centésimas más? ¿O ya es algo que habías más o menos pensado para estrenar en los juegos? No, en realidad me eché a dormir. Y no sé por qué. Me levanté y me quería romper. Y de repente fue como que ayudaron un poco. En realidad no sé, porque igual lo metí un poco de romper. Pero igual, me levanté y me quería romper. Dale, gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias.